Todavía. Bueno. ¡Empezamos! Os voy a decir brevemente qué es lo que vamos a hacer durante esta charla. Voy a tratar de ser más sintético que otras veces. Algunos de vosotros ya la habéis escuchado. Pero, ¿de qué va a tratar esta charla? Pues, os voy a decir cuáles eran las intenciones de Mel Gibson cuando hizo la película, cuál fue nuestra participación en la película, y particularmente la mía, que fue muy poca cosa, pero que pude conocer muchas de las cosas que pasaron durante la grabación de la película de la pasión, y sobre todo, ¿cuáles son las claves que podéis usar la próxima vez que veáis la película? Yo creo que esta charla no es que os va a cambiar la vida, pero ver la película a la luz de estas claves que os voy a dar, sí os puede cambiar la vida. Porque, ¿qué pasa? Que nos vuelve a pasar lo que pasaba en el Evangelio, que cuando tú miras a Jesucristo con fe, de él sale una fuerza que sanaba a todos, dice el Evangelio. Bueno, pues, vuelve a pasar esto. Si tú le miras con fe, ayudado a lo mejor de una imagen, de un cuadro, de una escultura, de un dibujo, pero también de un actor. Entonces, en una película, tú puedes elevar tu mirada por encima de, si esto es una producción de Hollywood, bien, lo puedes ver así, pero también puedes ver, oye, yo puedo ver lo que están tratando de representar. A través de ellos puedo ver a Jesucristo. Y esto pasó muchas veces en la película de la pasión. Así que, vamos a ello. Os voy a hablar, en primer lugar, de cómo entramos en contacto y por qué os estoy dando yo esta charla. Qué es lo que pasó al inicio, qué dificultades tuvieron. Por qué la vivieron de una determinada manera, cuáles eran las actitudes de los actores y, sobre todo, las claves que vais a necesitar para ver la película a fondo. Y esto sí que os puede ayudar durante esta Semana Santa. Entonces, me estoy distrayendo con todo lo que estáis poniendo, que me encanta que estéis ahí todos. Bueno, si veis la película hasta el final, normalmente hasta el final, nadie se queda a ver los títulos, pero en los títulos de Cola, al final, pone... Los productores quieren agradecer especialmente y ponen seis o siete personas y después pone legionarios de Cristo y los jesuitas. Y al final, la ciudad de Matera. ¿Por qué pone esto? Pues resulta que un hermano, cuando yo era vicerrector en Roma, un hermano seminarista legionario de Cristo, fue a la plaza de San Pedro y allí encontró un señor americano, norteamericano. Se hicieron amigos, se cayeron bien y el hermano le invitó a cenar a casa. Y entonces me dijo, he invitado a cenar a un señor norteamericano que se ocupa de hacer películas. Este señor se llama Steve McIvedie y era el productor americano. Y resulta que se presentaron a cenar Mel Gibson, Steve McIvedie y Jim Caviezel, que es el que hace de Jesucristo. Entonces, fue un revuelo, todos estamos impresionados. Acabamos de ver una película de Mel Gibson, así que, bueno, nos impresionó mucho. Y allí nos contaron que estaban haciendo una película sobre Jesucristo y por eso estaban en Roma. Casi toda la película de Jesucristo se hizo en Roma, en un sitio que es Chinechita. Pero efectivamente, una pequeña parte se hizo también en Matera, que es la Chita de Isassi, o sea, la ciudad de las piedras. Y allí en esa ciudad también se había hecho otra película de Jesucristo, que es el Evangelio según San Mateo, de Pasolini. Y que es muy diferente, porque, claro, el director de esa película es ateo. En cambio, Mel Gibson es creyente y es casi católico. Esto os lo digo porque no está en comunión plena con Roma, sino que pertenece a un grupo que se llaman sedevacantistas. Es decir, que desde el Concilio Vaticano II piensan que la sede de Pedro está vacante. O sea, que los papas no son legítimos. Eso piensan ellos. Es un grupo muy pequeñito. Su padre es sedevacantista y él también. Pero todo lo que creen a propósito de la Eucaristía, de los sacramentos, de la oración de la Virgen María, es como los católicos. Así que todo lo que está en la película refleja esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues, esto se nota muchísimo. Si tú ves la película de El Evangelio según San Mateo, pues vas a ver la historia de un hombre bueno, al que le hacen daño unos hombres malos. ¿Estamos? Me parece que teníamos problemas de conexión, sí. Bueno, no sé si será mi wifi. Lo siento. Entonces, Mel Gibson manifiesta en toda la dirección de la película su fe. ¿De acuerdo? En esa reunión que tuvimos, nos pidieron que les ayudáramos, y por eso al final nos agradece, nos pidieron que les ayudásemos a hacer las conversaciones en latín. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, yo, por lo que yo escuché, lo que él pretendía es ganar el Oscar a la mejor película extranjera. Entonces, para ganar el Oscar a la mejor película extranjera, pues estaba rodada fuera de Estados Unidos, no estaba rodada en inglés, estaba rodada en las lenguas originales, en arameo y en latín. Los soldados y Ponte Pilato hablan latín. Y también los actores, la mayoría de los actores ya no son rumanos, y algunos eran de Estados Unidos. Entonces, nos pidieron que les ayudásemos a hacer las conversaciones en latín. Yo no hice nada, pero sí es verdad que ayudé a encontrar los hermanos y los padres, el padre Dirkrán, el padre José Lavoie y otros, que ayudaron a hacer las conversaciones en latín de Ponte Pilato, de los soldados, de Cristo, cuando habla con Ponte Pilato, esas las hicimos nosotros. Y luego sí les ayudamos a hacer la traducción a todas las lenguas modernas, pues a francés, a inglés, bueno, en inglés ya estaba francés, alemán, italiano, todas esas lenguas de los subtítulos. Bueno, así empezó un poco nuestra colaboración, pero fue una colaboración que se fue creciendo un poco más. ¿Cómo creció? Bueno, pues, creció también porque empezaron a llegar muy malas noticias. Que tú, cuando ves esta película, tú vas a ver una película sobre el amor de Dios, que es imparable. O sea, tú ves una película que es sobre el amor de Dios, porque tú tratas mal a Dios y él te responde siempre perdonando. Tú le pones barreras y nada le puede frenar para salvarte. Pero un judío ve la misma película que tú y no ve eso. Ve una película sobre judíos malos que hacen daño a un palestino bueno. Y efectivamente, esto se podía interpretar así. Y claro, un gran porcentaje de Hollywood son judíos. Así que Hollywood estaba en contra de esta película. Y efectivamente, os digo que tenía su razón porque los primeros que piratearon la película fueron los palestinos y cortaron la escena de la resurrección. Y la piratearon para difundirla y que todo el mundo viera lo malos que son los judíos, con un palestino bueno. Entonces, que Jesucristo es judío, ¿eh? Entonces, esto generó, pues, como muy malas noticias. De repente la clasificaban R, de repente habían perdido el productor, de repente tenía que poner el dinero de su parte. Y él lo hacía, ahora os explico por qué. Y en ese momento, pues, él pensó, ahora solo hace falta que los católicos digan que tampoco, desde el punto de vista católico, está mal. Y entonces ya no la va a ver nadie. Entonces, le interesaba el punto de vista católico. Y en eso le ayudamos también. Recuerdo que una vez vinieron a casa, pusieron unos grandes proyectores, estábamos todos los seminaristas con él y llamamos al cardenal que me ordenó sacerdote. Ese cardenal que falleció hace poquito es el cardenal Darío Castrillon Hoyos. Y en ese momento, el cardenal Darío Castrillon Hoyos era el encargado de todos los sacerdotes del mundo. Era el que ayudaba al papa con la congregación del clero. Entonces, vimos lo que habían hecho de la película, que no era toda, no tenía nada de música, entonces fue realmente muy impactante. Y era para ver si desde el punto de vista católico estaba bien. Entonces, al cardenal le encantó, a nosotros también nos encantó y le quisimos ayudar. Y claro, eso después empezó una relación mucho más frecuente. Varios padres, sobre todo dos padres norteamericanos, sacerdotes, iban mucho al set. Y yo fui en varias ocasiones. Os voy a contar en qué ocasiones fui. Pero antes, os voy a decir cómo lo vivía Mel Gibson este momento, para que podáis entender mejor la película y que la veáis de otra forma. Porque, claro, toda esta inquietud ante una película que iba a ser sobre Cristo, que a lo mejor dejaba mal a los judíos, que era sobre una tortura, porque el Evangelio describe la tortura de Cristo. Pues esto creó muy mal ambiente. Y en España, para los que me estáis viendo desde España, en España hubo muy mala prensa. ¿Cómo vas a ir a ver eso? Súper sangrienta es tal. Y a lo mejor alguno de vosotros no la ha visto porque ha escuchado esto. Pues os voy a explicar, mirad. Mel Gibson, en un primer momento, no quiso hacer una película sobre las cosas como realmente fueron. No. Porque os voy a dar ya la primera clave de la película. Recuerdo que una vez, estando en el set, cuando estaban empujando a Cristo, si habéis visto la película, en el Huerto de los Olivos, están empujando a Cristo, le están pegando y hay un momento donde le empujan y le tiran por un puente y hace como puenting, ¿no? Como bungee. Y cae con unas cadenas, ¿no? Bueno, pero antes le están pegando y pegando y pegando. Tú en la película ves un poquito, pero cuando estás viendo cómo filman la película, ves muchísimo. Y entonces yo pensaba, esto es demasiado, esto es demasiado. Y yo lo dije, me parece demasiado. Y alguien se lo tradujo y dijo, yo no sé si fue así, pero sí sé que yo le he tratado así. Impresionante. Yo no sé si fue así, pero sí sé que le he tratado así. Y por eso Mel Gibson aparece en dos momentos de la película, que la gente no lo sabe. Os digo cuáles son. Yo pensaba poneros algunas imágenes, pero como mi conexión es muy débil, pues no puedo. Así que lo veréis vosotros. La primera vez es cuando María Magdalena está recordando cómo conoció a Cristo y la iban a apedrear. Esto no fue así en el Evangelio necesariamente, pero bueno, él sigue la tradición que aúna tres personas en una. Aúna la pecadora arrepentida con María Magdalena, que era una seguidora de Cristo, y con la mujer sorprendida en flagrante adulterio. Las presenta como la misma persona, aunque muy probablemente eran tres personas diferentes. Bueno, pues María Magdalena recuerda en ese personaje cuando conoció a Cristo. Y en ese momento, Cristo, vais a ver un pie que golpea el suelo delante de ella y sale polvo. Y se agacha y con el dedo, en ese momento cambia la escena, y el dedo hace una línea entre ella y los que la quieren apedrear. Esa es la mano de Mel Gibson. Y la siguiente, efectivamente, como está diciendo alguno de vosotros, es cuando van a clavarle el clavo en la mano. Y ves esa escena que es muy impresionante, que parece que el clavo va a entrar. Y todo el mundo, ¡ah! Pero lo que ves no es cómo entra el clavo, sino que ves el cielo y ves cómo se levanta una mano con un martillo. Esa es la mano de Mel Gibson. Entonces, esto es para reforzar la primera clave. No sé si fue así, pero sí sé que la he tratado así. Y esto, así tienes que ver la película. Mírala así, fíjate, a ver, oye, de verdad, ¿cómo has tratado tú a Dios en tu vida? ¿Y cómo te ha tratado Dios? Es que es impresionante cómo nos trata Dios. Tú puedes hacer lo que sea, Él no se va a parar. Él nos quiere salvar. Ponle todos los obstáculos posibles y no le vas a parar. Te ama, ¿no? Bueno, eso es la primera clave. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que Mel Gibson entonces estaban viviendo las cosas de una manera que no era simplemente un director haciendo una película en la que estaba apasionado. Querían hacer algo más. Entonces, él quería, segunda clave, quería que todo el mundo que viera la película se encontrara personalmente con Cristo. Y esto dijo, ¿cómo lo hago? Y en un momento dijo, ya sé, voy a hacer que todos los que aparecen en la película crucen la mirada con Cristo. Y entonces esto es impresionante. Me gustaría ponéroslo, pero bueno, miradlo vosotros. Cada vez que aparezca un personaje en la película de la pasión, tú vas a ver como los ojos de Pedro, los ojos de Cristo. Los ojos de Pedro, los ojos de Cristo. Y así, con todos. Los de Judas, los de Cristo. Los de Judas, los de Cristo. La Virgen María, los de Cristo. La Virgen María, los de Cristo. Van a cruzar la mirada como una relación personal. Entonces, esto, prácticamente es con todos los que aparecen. Incluso, os animo a que os acordéis, cuando lo llevan al Sanedrín y está esperando que le vayan a juzgar. No está haciendo nada. Tú vas a escuchar un martillo. Es un carpintero que está preparando la cruz. En la película no se ve que sea la cruz, pero era la cruz. Y entonces un señor que no aparece en el Evangelio. Pues está haciendo la cruz y de repente... Mira y te ves a Cristo que le está mirando también. Y baja la mirada. Pero hasta las personas anónimas se encuentran con Cristo. En la película, ¿no? Y así pasa con todos. Y hay dos momentos que son particulares en esto. Donde vais a ver esta clave como estirada al máximo y os va a impactar, porque ya sabéis cuál es la intención del director. El director quiere que tú te encuentres personalmente con Cristo. Va a ser con el cirineo. Entonces, con el cirineo, vas a ver que al inicio él no quiere ayudarle. Eso ya lo sabemos. Pero cuando Jesucristo se levanta de la cruz, le mira. Y cruzan la mirada. Ya cambia su actitud. Pero no es la única vez. Pasa varias veces. Cuando cae por segunda vez, por tercera vez, se miran. Y cuando llegan al Calvario, tú vas a ver que están como imantados. O sea, tú vas a acordaros de esto. Es impresionante. Porque podría haber sido de otra forma. Podrían haber filmado la película de otra forma. ¿Qué tenía que hacer? Llevar la cruz y llegar al Calvario. Pero las miradas, las miradas, las miradas, para que tú también te encuentres personalmente con Cristo. O sea, es así, ¿no? Como cuando tú hables la Biblia, cuando tú hables la Biblia, lo que haces es empezar una relación con Dios que está enamorado de ti. No es leer un prospecto medicinal, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Entonces, él quiere reflejar esto en la forma como se miran, ¿vale? Y luego hay otro actor con el cual no salía esto. Y con este actor era Barrabás. Con Barrabás no salía. Los actores se meten mucho en su papel de las películas. Pero a este no le salía. Se le miraba y bajaba la mirada. Y seguía caminando. Y no, no, no. Se repite. Se repite, se repite. Al final le ponen ahí como estrábico con el ojo a la Biblia. Y después recuerdo de esto. Pero incluso lo repitieron hasta que salió. Y Barrabás, cuando le sueltan, se encuentra con la mirada de Cristo, que ya solo le puede mirar con un ojo. Pero le mira. Y cuando estaba bajando las escaleras, se ve otra vez para mirarle. Todos tenemos una relación personal con Dios. Todos la tenemos. Y él quiso reflejarla así en la película. Acuérdate cuando la veas. Segunda clave. Tercera clave. Había otra cosa que le importaba mucho a Mel Gibson que nos quedara claro. Y es que la entrega de Cristo es libre. Entonces, ¿esto por qué? Porque efectivamente tú imagínate que estás casado o estás enamorado. Y estás enamoradísima del novio. O estás enamoradísimo de la novia. Pero de repente te das cuenta que esa historia que llevas ya con esta persona resulta que es falsa. Porque todas las noches tu mejor amigo o su padre o quien sea tiene una pistola en la cabeza obligándole a que finja que te ama. Pues eso le quita valor a todos los gestos que ha tenido, ¿no? Le quitaría valor. No sé si es obligado. Si te está poniendo el anillo en el dedo, pero es porque está obligado, ya no es por amor. Entonces, a veces nosotros pensamos que la entrega de Cristo fue obligada. Tenía que ser así. Tenía que morir. Tenía que morir por nosotros y murió. No es verdad. Jesucristo lo dice en el Evangelio. Jesucristo dice, nadie me quita la vida. Yo la doy por mí mismo. Nadie me quita la vida. Y entonces, claro, eso hace que su entrega sea libre. Y Mel Gibson dijo, ¿esto cómo lo hago yo en la película? Dijo, ya sé, pues lo voy a hacer haciendo que se levante. Y entonces en la película se levanta cinco veces. Se levanta alguna más, pero cinco son las más reseñables. La primera es cuando está en el huerto de los olivos y está siendo tentado. Entonces tú vas a ver que no es simplemente que se levanta. Es que hay una música, hay un ambiente y entonces se levanta cuando está siendo tentado. La segunda vez es cuando ha sido flagelada. Flagelación tiene como dos momentos. Uno, os acordáis, es cuando le están bareando. Le barean con unas varas, con unas cañas, hasta que ya no pueden más los soldados. Y Jesucristo tampoco. Jesucristo está derrengado. Pero, ¿qué hace Cristo? Mira, ve a la Virgen y se levanta. Y se levanta también. En ese momento ni siquiera está subtitulado. Pero lo que dicen los soldados, os lo adelanto, es. Crederno posum. No puedo creerlo. Fortisimus este, es fuertísimo. For sine plache. Y a lo mejor le gusta. A lo mejor le gusta recibir latigazos. Y entonces es cuando cambian a los flagelos. Pero Jesucristo se levanta en un momento solemne. Porque es la entrega libre de Cristo. Acuérdate cuando la veas. Cristo se entrega libremente por nosotros. Por amor. Y entonces, en otra ocasión, se levanta también cuando está en la cruz. Cae varias veces en la cruz. Cae tres veces. Cuando está en el Iacrucis. Pero hay uno que es significativo porque cae justo cuando la Virgen tuvo que ir a ayudarle. Entonces, en ese momento, es muy bonito, os cuento una cosa que pasó en el set, ¿vale? Para poner algunas anécdotas también. Y lo que pasó fue que ella corre y Jesucristo le coge la cara a la Virgen y la besa. Y le dice una frase. Acordaos de esta frase cuando lo veáis. No sé si adelantáosla o no. Pero bueno, lo voy a decir porque hicimos un comentario en el set que a mí me pareció muy bonito. Resulta que nos acordamos de una frase de un obispo norteamericano. Que era muy bueno predicando. Que se llama Fulton Sheen. Y él dice que compara a Dios cuando está haciendo la creación del mundo. Lo compara como un director de orquesta que está dirigiendo la mejor sinfonía que se haya hecho jamás. Y de repente, cuando todo va bien y todo es armónico y todo es maravilloso y todo es perfecto, de repente suena el violín ahí. Una nota espantosa que rompe toda la sinfonía, el pecado original. Bueno, pues el director tiene dos opciones. Una. O dice, se acabó. Empezamos de nuevo y tú expulsado. O si es un genio, coge esa nota que ha hecho el violín, ¿no? Y escribe. A partir de ahí la convierte en la primera nota de una sinfonía mejor. La sinfonía de la creación era maravillosa. Y empieza una sinfonía mejor que es la de la redención. Entonces cuando Jesucristo cae y coge el cachete ahí de María, la mira y le dice, Madre, ahora hago nuevas todas las cosas. Y es por esto, ¿no? Ahora lo que está haciendo Jesucristo, la obra de la redención, es mayor que la obra de la creación. Impresionante. Bueno, luego Jesucristo cae otras veces y se levanta otras veces, pero hasta que llega el momento del Calvario. Cuando llega el Calvario, Jesucristo no puede más. Se despide del cirineo, acordaros de esta... La relación de las miradas son impresionantes especialmente con el cirineo. Pero Cristo ya no se puede levantar. Y entonces los soldados empiezan a decirle, ¡Levántate, levántate, levántate! Y no puede. ¿Qué pasa? Otra vez. Pues que llega la Virgen María. Entonces Jesús la mira y se levanta. Y cuando se levanta tú ves que ahí está pasando algo. Porque ves que se levanta música y lo ves desde arriba, con una cámara desde arriba, ves que él se está levantando. Y es la entrega libre de Cristo. Podrían haberlo hecho de otra forma, pero esto es para manifestar algo que el director tenía adentro. Bueno, estas son las tres claves fundamentales. Es decir, ¿qué es lo que yo vi en el set, personalmente? Y esto justifica, digamos, de alguna forma os explico por qué estoy dando yo esta charla. Lo podría haber dado otro, ¿no? Bueno, yo estaba muy, muy interesado en saber esto, sobre todo porque lo que yo quería es... Siempre he sido formador de jóvenes que están pensando en ser sacerdotes. Y yo pensaba que una película de Cristo me daría muchas anécdotas para poder hablar de esto, como estoy haciendo ahora mismo, de hecho. Así fue. Pero bueno, yo iba a la caza de esas anécdotas para poder predicar mejor a los jóvenes que estaban pensando en ser sacerdotes. Y además tenía otra ilusión, que es contarle a mi madre, que había estado con Mel Gibson. Una tontería, ¿no? Pero bueno, yo tenía esta ilusión. Así que cuando nos dijo que podíamos ir al set todas las veces que quisiéramos, pues yo dije yo, voy. Y fui con otros tres sacerdotes. La primera vez que fui fue en el momento de la flagelación. Y os voy a contar lo que vi. Bueno, fui a Chinechita, teníamos que entregar el DNI, el documento de identidad. Y yo ahí dije, pues, nos espera Mel Gibson, como un niño de pueblo. Y dijo, sí, 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 les está esperando. Y yo, qué maravilla. Entonces fui y pasamos. Y lo que vimos al entrar fue Nueva York. O sea, todo era Nueva York. Estaba Leonardo DiCaprio filmando los mollis de Nueva York. No me acuerdo ni qué película era. Pero bueno, estaban ahí. Y detrás, o iban a filmarlo, no estaban los actores. Detrás de Nueva York estaba Jerusalén. Y estaba todo impresionante, pero estaba vacío. Entonces yo pasé por las calles de Jerusalén mirándome de todo. Y de repente pasó un centurión. Un centurión ahí caminando. El único actor que habíamos visto. Nosotros como si estuviésemos en un parque de atracciones prácticamente. Haciendo bromas entre nosotros. Y cuando veo al centurión, está ahí con un padre vasco. Y le dijimos, oye, un favor, ven aquí. ¿Me puedes poner la espada aquí? Y una foto. Y, ah, foto. Íbamos en este plan tonto, ¿no? Y bueno, pero llegamos al pretorio. Y ahí estaban todos. Estaban comiendo a la una de la tarde. Y estaban comiendo a la una de la tarde. Todos juntos. Y yo vi, me fijé porque había preparado algunas palabras para decir. Una conversación en inglés para tener con los actores. Y vi que estaba Jim Caviezel, el que hace de Jesús, estaba con una manta de espaldas. Y estaba comiendo un plato de pasta. Y yo dije, ah, voy a hablar con él para decírselo a mi madre. Entonces le di la vuelta. Y cuando le estoy dando la vuelta, ¿qué pasó? Pues que era el día de la coronación de espinas. Y la coronación de espinas es justo después de la flagelación. Entonces estaba... Cuando lo vi, me impresionó muchísimo. Claro, nunca había visto yo una película donde la flagelación fuese tan real. Y la escena de la coronación de espinas ya supone que Cristo está en el peor momento posible ya físicamente de flagelación, ¿no? Entonces yo le vi y todo lo que iba a decirle se me olvidó. Y lo único que le dije fue, es impresionante. Y él me dijo, estaba con la pasta, y me dijo, para mí también es impresionante. Y me dijo, llevo desde las dos de la mañana con el ojo cerrado. Tenía el golpe simulado en el ojo. Y en ese momento dijeron, a robar. Y entonces se levantan todos, dejan de comer, se levantan todos. Él se pone en una esquina y es el momento de la flagelación. Entonces lo que yo vi fue... Claro, tú en la película, en el momento de la flagelación vas a ver cuatro personas. Tres romanos y Jesús. En un momento solo dos romanos y Jesús. Pero alrededor habríamos casi 100 personas. Y cada uno está haciendo muchas cosas. De un lado estaba Mel Gibson con las pantallas, con el mejor director de fotografía de Hollywood. La película es increíble desde el punto de vista fotográfico. Estaban los que... Pues todo lo que hay para una película. Los maquilladores que tenían siempre ese producto como si fuera sangre para que estuviese fresca la herida. Estaban... O aún nos tenían una máquina que echaban humo porque pasaban no sé qué cosas con la luz. Todo eso. Bueno, pues tú lo que ves es que dicen, motores, cámaras de acción. Y ves a los soldados que caminan. Ja, ja, ja. Y le ponen la corona de espinas y Jesús hace... ¡Corten! Se repite. Y entonces, ¿qué pasa? Pues él se pone otra vez en la esquina. Le miden con un metro. Le miden desde el hombro a la nariz para que se ponga como estaba antes. Le vuelven a poner un poco de sangre. Ja, ja. Ponen la corona de espinas, pero esta vez así. Ja, ja. ¡Corten! Se repite. Motores, cámaras de acción. Ja, ja. Vimos la coronación de espinas 20 veces. Y yo me acuerdo que al lado tenía un actor. Un actor que era... Un actor realmente me dijo que había hecho cuatro películas famosas, pero yo realmente no me acuerdo de ninguna de ellas. Me dijo los títulos, pero yo no las recuerdo. Y era de California. Y no estaba trabajando en la película, pero el amigo de Jim Caviezel le había pedido que viniera para ver cómo estaba su trabajo. Estaba en Roma, de paso. Y entonces, en un momento, como la tercera coronación de espinas, hace así y me saca un rosario. Y yo le digo, ah, ¿eres católico? Y me dice, no. Pero voy a pasar a la iglesia católica esta Semana Santa. Entonces yo... Una anécdota. Esta se la voy a decir al padre. Entonces me di la vuelta para decírselo al padre, a Rieta. Y estaba en la esquina confesando al productor italiano. ¿Qué pasaba? Este era el ambiente. O sea, cuando tú estás en una película donde están representando a Cristo, de repente la mente se te va del actor a Cristo. Y si tú por un momento haces un acto de fe, que las virtudes teologales son como nuestros sentidos espirituales, de repente tocas a Dios. Y de él sale una fuerza que te sana. Y esto es lo que ha pasado durante la película de la pasión. Pasó varias veces. La segunda vez que fui a la película de la pasión, me llevé un pequeño chasco, porque primero subí al calvario. Y estaban unos dobles. Estaban simplemente trabajando y filmando mientras clavaban los pies. Y entonces estaba solamente maquillado las piernas. Y estaba tumbado en la cruz con unas gafas de sol. Y yo, bueno, no me gustó. Pero dije, ¿dónde están los demás? Y me dijeron, están en casa de Herodes. Entonces me fui a la casa de Herodes. Y ahí sí. Primero llegué y había un coche. Y el coche estaba lleno de vaho. Los cristales tenían vaho. Y entonces me asomé y un rugido. Y dentro del coche, un coche normal, había un leopardo, que es el que sale en la película. Entonces, cuando me asomé a la casa, lo primero que vi fue a Mel Gibson de espaldas. Y estaba mirando muchas pantallas. Las pantallas estaban mostrando lo que acababan de filmar. Y justo en ese momento estaba saliendo, detrás de las pantallas estaba saliendo Jim Caviezel. Vestido de Jesucristo, pero no flagelado, claro, porque esto es antes. Entonces solamente tenía el golpe en el ojo. Y yo nunca había visto a alguien tan bien caracterizado de Jesucristo como estaba en ese momento Jim Caviezel. Entonces me dieron ganas de darle un abrazo. Y Jim Caviezel le dijo esto a Mel Gibson. Dice, ¿así? Y Mel Gibson le dice, sí, sí, así. Dice, ¿seguro? Sí, sí. ¿No quieres que le diga nada? A Herodes, ¿no? ¿No quieres que le diga nada? Y le dice Mel Gibson, es que no le puedes decir nada. Porque Dios no habla con los superficiales. Entonces yo dije, y empiezan, vamos a repetirlo. Yo me metí en la escena, estábamos tres, los tres que habíamos ido. Nos metimos dentro de la casa ahí, estábamos alrededor de la corte de Herodes. Bueno, estaban alrededor de nosotros. Nosotros estábamos casi en el centro de la sala, detrás de las cámaras. Y había un raíl ahí como de tren, ¿no? Donde movían la cámara. Y en un momento yo estaba tan alucinado viendo la escena que echaron la cámara para atrás y me pegó y estropeé la escena y tuvieron que volver a repetirlo. Y esa fue mi única contribución a la película, ¿vale? La estropeé. Y la repitieron. Pero a mí me impresionó, por un lado, que la gente... Yo dije, ¡qué maquillaje! ¡Qué maquillaje! Realmente. Impresionante, ¿no? Les hacía todos raros. Pero luego resulta que se iban a su casa y no era el maquillaje. Es que eran así. Y resulta que Mel Gibson había escogido a gente rara para que estuviera en la corte de Herodes. Porque lo raro es tener delante a Dios y no reconocerlo. Y en ese momento os he dicho que Jesucristo mira a todos los de la película. Pero cuando se encuentra con Herodes, baja la mirada. Y no mira a nadie. Solamente mira a un esclavo. Y el esclavo le mira y baja la mirada. Entonces eso a mí me impresionó. Y decidí, bueno, pues esto se acabó enseguida. Y le dije que me dirigía a Herodes. Herodes es un actor italiano. Y entonces yo quería sacarle algo para poder predicar, como os digo, para hablar con los seminaristas. Para poder entusiasmar a otros con la película y tal. Y le pregunté, oye, ¿aprender arameo es muy difícil? Y me dijo, no, ahora es solo una página y me la aprendo y tal. Y le dije, oye, ¿qué te impresiona más de tu personaje? Y me dijo eso justamente. Me dijo, pues que tengo delante a Dios y no lo reconozco. Eso nos puede pasar a nosotros, ¿eh? Toda nuestra vida. Herodes estuvo a un metro a Cristo. Y no cambió su vida. A lo mejor tú has estado siempre cerca de Cristo y no cambia tu vida. No lo reconoces en la práctica, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto es las claves fundamentales, ¿no? Estas claves fundamentales. Y fue un poco mi experiencia en la película. Después, es verdad que también ellos vinieron varias veces al seminario. Participaron con nosotros en el Rosario Solemne. Vinieron otra vez a cenar. Jim Caviezel, os voy a contar un poquito ahora de los personajes, ¿de acuerdo? Jim Caviezel es católico. Ya era católico antes de la película. No es verdad que se convirtiera para la película. Él, desde antes, incluso su misión de actor lo veía ya antes como algo, como una vocación donde podía llevar también su fe católica, ¿no? Pero es verdad que después de la película estaba muy tocado y vino con nosotros de misiones. Vino con los legionarios de misiones a México. Y trajo un grupito de chicos que creo que eran de Beverly Hills para hacer misiones en el pico de Orizaba. Y estuvieron ahí haciendo casas. Estaban haciendo casas, que es una cosa que ahora no lo hacemos. Y también Steve McIbidi, el productor, también tuvo una experiencia interior muy fuerte. También, por ejemplo, yo recuerdo que los actores italianos que hacen de Pedro y de Judas en la vida real son amigos. Y venían a misa. Empezaron a venir a misa los domingos. No eran practicantes. Empezaron a venir a misa los domingos al seminario. Entonces teníamos en la misa, ahí en la banca de atrás, teníamos a Pedro y a Judas. Y lo mismo también la chica que hace de la Verónica, que le pone el paño en la cara a Cristo durante el Via Crucis. También ella no era creyente. Y bueno, tuvo una experiencia de Dios y se acercó más a Dios. Y así, muchos los que estaban alrededor. Pero bueno, os voy a decir cómo lo vivió Jim Caviezel. Él, que sí es católico y es muy creyente. Pues que recuerdo también que después vino a estar con los seminaristas en verano. Estuvo con nosotros en verano en una casa que teníamos en el sur de Italia. En un centro de espiritualidad. Y de descanso. Y vino con un amigo suyo, arquitecto, que era ateo. Y él quería acercarle a Dios. Y por eso le trajo con los seminaristas. Fijaos, ¿eh? El que hace de Jesús. Apóstol. Bueno, pues él, cuando terminaba de rodar, se ponía a rezar el rosario todos los días. Mel Gibson iba todos los días a misa. En ese momento. Era un buen momento de su vida. Claro, como él es siete vacantista, pues iba a una misa celebrada por un sacerdote ordenado antes del Vaticano II. Pero todos los días iba a misa. Y Jim Caviezel, claro, él quería que su trabajo fuera reconocido y quería que fuera una gran obra cinematográfica. Pero lo que él quería es que la gente se encontrara con Cristo. Y entonces, os voy a decir algo que la gente no sabe. Él pidió que durante la última cena, en el momento de la última cena, delante de él hubiera un sacerdote con la custodia y la Eucaristía. ¿Para qué? Para hacer como la Virgen de Guadalupe. Que al menos en el reflejo de sus ojos, la gente viera a Cristo. ¿Qué tal, eh? ¿Qué cosas? Así lo vivió él. Entonces él quería esto, ¿no? Y lo vio, pues, muy intensamente. Mel Gibson nos dijo que él pensó en Jim Caviezel porque lo vio en una película que es La delgada línea roja, donde él hace de un soldado, que es un objetor de conciencia, y no quiere disparar y va a primera línea y ayuda a todos y es enfermero, pero no quiere matar a nadie, etcétera. Y no os cuento el final de la película. Pero Mel Gibson vio esta película y le dijo, este va a ser de Cristo. Bueno, pues así lo vivió él. Ahora os voy a hablar de otros personajes porque no me quiero alargar mucho y a lo mejor si tenéis preguntas podéis ir poniendo las preguntas que queráis y si yo puedo, pues, os las respondo, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a hacer un repasito por los actores y las actrices, ¿de acuerdo? Bueno, hay un personaje que aparece en la película que es muy importante y que es el demonio. Entonces el demonio es un personaje que para Mel Gibson es importante porque si os fijáis, y ahora que estamos a punto de celebrar el Jueves Santo, os lo quiero contar, Jesucristo no está viviendo solo una historia terrenal y humana, ni mucho menos que eso es lo que se podría ver, por ejemplo, en una película como la de Pasolini sobre el Evangelio según San Mateo o con cualquier otro director ateo que no entienden realmente lo que está pasando. Pero si tú tienes fe, tú ves a fondo realmente lo que está pasando. Me enteré de que Brad Pitt quiera hacer una película sobre Ponce Pilato, pero Brad Pitt es 80% ateo y 20% agnóstico, pues no pondrá nada sobre Jesucristo como Dios y eso pues no explicaría la vida de Cristo, ni los milagros, ni la Iglesia, ni la resurrección, ni nada, ¿no? Sería como ir contra la realidad, pero bueno, rezamos por él. Y resulta que él pone al inicio la batalla de Cristo con el demonio. Y dijo, bueno, ¿a quién pongo yo de demonio? Así que, ¿tú a quién pondrías? Porque el demonio es un ángel. Entonces, ¿a quién pones? ¿A un hombre o a una mujer? ¿A quién puso Mel Gibson de demonio? Pues al final puso a una chica con rasgos andróginos. O sea, si tú lo ves, no sabes si es un chico muy guapo o es una chica. Y luego la voz, en cambio, le puso la voz de un hombre. Entonces eligió a la hija de Adriano Celentano. Algunos de los que me estáis viendo seguramente que sabéis quién es. Adriano Celentano, un cantautor y actor también muy querido en Italia y que tiene unas películas antiguas muy bonitas. Bueno, pues su hija, una de sus hijas que ha sufrido mucho en la vida, pues él la eligió. Y entonces el demonio tiene una acción espectacular en la película que os voy a contar porque me parece muy importante también para vosotros en este momento. Entonces, si os fijáis, fijaros muy bien en las frases que dice el demonio. Claro, las va a decir el arameo, pero tú las tienes subtituladas abajo en tu idioma. Así que míralas. Y es una genialidad que tuvo Mel Gibson. Esto no se lo dijo nadie. El demonio, os voy a hacer un pequeño paréntesis para que me entendáis lo que quiero decir. Es decir, el demonio usa con nosotros las tentaciones que mejor pueden funcionar. El demonio no es otro dios. El demonio no es un dios malo. El demonio es simplemente un ángel. Entonces, un ángel para Dios es nada. Nada. Si todos los ángeles se hubieran revelado contra Dios, no serían nada. Porque Dios es incomparable. Y aún así, no todos los ángeles se revelaron contra Dios. Dice el Apocalipsis que cayó un tercio de las estrellas, con lo cual dos tercios no cayeron, ¿no? Hay el doble de ángeles buenos que malos, ¿no? Hay muchísimos, miles, millones. Bueno, pero Satanás, que era una criatura angelical y por eso no pone un monstruo, pone alguien muy malo y muy inteligente, pero bello. Entonces, él está tentando a Cristo así. No. No puedes. Es imposible. No. Y eso, yo que soy sacerdote, os digo, es la tentación más frecuente del demonio. La tentación más frecuente del demonio. Bueno, el pecado más frecuente nuestro es la mentira, pero la tentación más frecuente del demonio es el desánimo. Vosotros estáis ahora gastando vuestro tiempo viendo a un sacerdote hablando de la pasión de Cristo. Seguramente sois buenas personas. Entonces, ¿cómo te va a entrar el demonio? Te va a decir, se infiel, vete por ahí con todos los hombres casados o con todas las mujeres casadas. O te va a decir, mata a todos ahí con un lanzallamas. No le funcionan esas tentaciones contigo, probablemente. A lo mejor con alguno le funciona, pero probablemente no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues en lugar de que tú sigas buscando a Dios, Él te pone delante un espejo para que te mires a ti mismo y te fijes en tu debilidad. Y eso lo hace frecuentemente para que te desanimes. Y entonces te dice, estás de mal en peor. No rezas bien. Antes sí que eras bueno, ahora no. Hombre, si hubieras hecho esto antes, pero ahora ya que tienes esta edad, entonces te dice este tipo de cosas. Y se lo dice a la monja de clausura, se lo dice a la misionera y todo. Bueno, pues eso lo manifiesta muy bien Mel Gibson cuando pone al demonio diciendo, no, le dice a Cristo, no, es imposible. Nadie puede cargar con estos pecados. Ved muy bien lo que dice Cristo. Y entonces, ahí está, el demonio le está hablando a Cristo aquí. Y os he dicho que Cristo, durante toda la película, mira a todos los actores. Y aquí, lo que hace es una genialidad de Mel Gibson, que se le ocurrió a él, porque él está escuchando, no, es imposible, no se puede, no se puede, y lo que hace es... Padre. Nosotros, en cambio, estamos escuchando al demonio y, ¿cómo? Perdona, ¿en serio? Tienes toda la razón, ¿eh? Y le hacemos caso, ¿no? Lo escuchamos. Y él ni lo mira. Entonces Jesucristo, con el demonio, está tirado y ya no puede más. Y no le mira, solamente reza, reza, reza. Se cae y no puede más, es tentado. Os voy a contar un momento de esto de Getsemaní, que es lo que le pasa a Cristo en ese momento. Pero, cuando se levanta, pisa la serpiente, vence la tentación, y entonces mira al demonio, cuando ya ha vencido, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué a Jesucristo le duele tanto esto? ¿Y qué es lo que Mel Gibson quiere que entiendas? Porque tú vas a ver la luna, los olivos, Cristo sufriendo. ¿Qué está pasando? Bueno, esto os lo puedo decir, paréntesis también, para que entendáis algo de la película, pero no es que esto no salió en el set de la película, pero os lo digo también por los días en los que estamos, ¿no? Lo que pasa en el Jueves Santo es que Jesucristo se lo reveló a Santa Margarita María de la Cocq cuando le pide que vele con él una hora, todas las semanas, en la noche del jueves al viernes, en recuerdo de aquella hora que los discípulos no pudieron velar con él. Y le explica el motivo, le dice, porque yo en esa hora he sufrido más que en todo el resto de mi pasión. No le dice que es el momento en el que más ha sufrido, no, no. Dice que en esa hora ha sufrido más que en toda su pasión junta. ¿Y le explica por qué? Le dice, porque yo en esa hora he sufrido el mismo terror que experimenta el alma que se pone delante del tribunal de Dios y recibe el veredicto de condenación. Pobre Jesús, ¿eh? Claro, porque lo que está haciendo Jesús es coger todos los pecados de los hombres, los tuyos también, los míos, porque el pecado no existe. Existen los pecados, hechos tal día a tal hora. Son pecados. Son ofensas a Dios porque nos hacemos daño y somos egoístas y nos hacemos daño. Bueno, y esos tienen mi firma, la tuya, pues Jesucristo borra esa firma y pone la suya. Él se hizo pecado por nosotros, nos deja limpios por lo que Él hace. Entonces, ese es el momento donde Jesucristo, Jesucristo no quiere eso, Él es el que siempre hace la voluntad del Padre. El Padre dice, este es mi Hijo que hace siempre lo que yo quiero, en Él tengo todas mis complacencias. Y Jesucristo ve que nosotros no somos así y Él asume todo lo nuestro y ¡pum! Se explica. Por eso suda sangre. Suda sangre porque está tan intenso, el dolor es tan fuerte, es tan real. Bueno, los médicos dicen que si la tensión es tan grande puede llegar a romperse algunos de los capilares sanguíneos. Bueno. ¿Qué noche la de Getsemaní? No me quiero alargar porque os quiero contar parte de la película y todo, pero bueno, yo os quiero animar. A que valoréis este esfuerzo y que cuando veáis la película no estéis pensando, ¡ay, es que no me gusta! ¡Ay, es que no sé qué! No, no, sino que tú piensa, ¿qué está sintiendo Cristo? ¿Qué está sintiendo? Bueno, más, vamos allá. También otro personaje que también es importante y que la gente no lo sabe, es el mal ladrón. El mal ladrón tradicionalmente llamamos al buen ladrón, lo llamamos Dimas y al mal ladrón le llamamos Gesta. Vale, me están haciendo una pregunta que voy a responder ahora mismo porque estamos hablando del demonio. ¿Qué significa el bebé que carga el demonio durante la tentación? Os voy a decir ahora qué es lo que significa. Bueno, efectivamente, cuando están en la flagelación, hay un momento donde el Cristo no puede más, ya le han variado, ya le han flagelado y el centurión hace así y hace que le den la vuelta. Ya es por encima de toda racionalidad, o sea, está fuera de toda racionalidad. En ese momento tú ves pasar al demonio que lleva a un bebé y cuando se acerca, pues el bebé da la vuelta y ves que es un bebé monstruoso, porque en realidad es un señor mayor enanito que está rapado como si fuera un bebé. Entonces te impresiona, ¿no? Bueno, en primer lugar os digo que ese actor es un señor napolitano buenísima gente que todos los días rezaba el rosario, ¿vale? Pero, ya os voy a decir por qué ponen esta escena. Toda la película de la pasión está basada en el Evangelio, pero hay algunas escenas que se basan en la amarga pasión de Santa Catalina de Emerich. Y esta es una. Y lo que hace quiere decir dos cosas. La primera es que el mal, o sea, es un momento donde... Un saludo, Maca. Es un momento donde el mal no se puede comprender, porque va más allá de toda racionalidad. El mal entró en el mundo por un ángel. No podemos comprender el mal a fondo porque es de origen angélico. Cuando tú ves a una señora que mata a un bebé y lo mete en un maletero y lo esconde, y después dice que no sabe dónde está y consuela a su padre. ¿Eso qué es? ¿Esa maldad de dónde viene? Pues, es que el mal es de origen angélico. Entró en el mundo por un ángel, ¿no? En primer lugar. Entonces, es verdad que hay mucho del mal moral que nosotros no podemos comprender. El mal físico, mira, que viene un virus, que tenemos un terremoto, que lo que sea. Oye, pues, qué pena, pero es verdad que Dios sí puede quererlo como un medio para otra cosa. O sea, no entendemos bien por qué, pero el mal moral nunca lo quiere Dios. Nunca. Ni como medio ni como fin. ¿De acuerdo? Entonces, el mal moral, cuando están flagelando a Cristo, el origen es el mal, el malo. Y les está oscureciendo para que no se den cuenta de que están yendo más allá de toda mi vida. Bueno, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también, esto no lo dijo Mel Gibson, pero sí, lo comentamos con Steve McIbidi. Ese momento que está pasando con el bebé es porque, si tú te das cuenta, cuando tú eres tentado, la tentación siempre te ofrece una promesa de fecundidad. Es decir, tú experimentas. Cuando eres tentado en cualquier cosa, roba eso. Porque si no, si lo robas, vas a tener algo más. Si no lo robas, te va a faltar algo. Pero vamos, sé infiel a tu marido, sé infiel a tu mujer. Porque si no, te quedas sin algo. Porque si eres infiel, es que te aporta algo más. Te aporta una experiencia más. Te aporta algo que, sin eso, ¿cómo vas a vivir? O si no insultas, o si no eres impuro, o si no, el mal siempre se presenta como algo fecundo. Eso es lo que implica esa imagen. Pero Juan, y efectivamente tiene razón, sí que te da algo, pero cuando le ves la cara, te das cuenta que es monstruoso y no es lo que esperabas. Bueno, he respondido a esta pregunta, pero ahora vamos allá. Y os voy a hablar de lo que se está hablando, que era el mal ladrón. Entonces, el buen ladrón se llama Dimas. El mal ladrón se llama Gestas. En la película, el que hace del mal ladrón, os acordaréis, porque cuando Jesucristo recibe la cruz, la agarra y la besa. Y entonces, cuando el mal ladrón ve eso, le dice, loco, ha besado a su cruz, loco. Y es uno que tiene una boca muy grande, ¿no? Bueno, pues este, además de ser actor, es director de cine. Entonces, le pidió a Mel Gibson una cámara y le pidió permiso para hacer una película. Y después de hacer esa película, como vio que nosotros, como legionarios de Cristo, estábamos ayudando a la película, vino con nosotros y yo vi la película con él. Y con un sacerdote norteamericano. Y la vimos juntos. Y me quedé impresionado. Es una película que se llama The Big Question. Y The Big Question es quién es Dios. Entonces, él lo que hace es una película siguiendo a un perro, un perro blanco, que da vueltas sobre sí mismo y va encontrando a los actores de la película de la pasión ahí mismo, como están. Entonces, encontraba a Centurión, a su hijo, que era el niño endemoniado, era el hijo de Centurión. Encuentra a Mónica Bellucci, encuentra a Mel Gibson, pero como estaban vestidos, unos estaban de la época y otros no. Y les pregunta, a cada uno le pregunta una pregunta. En total son seis preguntas. Y le pregunta a varias personas la misma pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo ser feliz? ¿Por qué hay otras religiones? Él no es creyente. Y entonces, vuelca esa confusión interior, la vuelca en la película y en la forma de hacerlo. Entonces, yo vi la película y le felicité. Y le dije, pues, como película creo que está muy bien, pero... Yo por dentro pensé, qué mal hemos comunicado. Veinte siglos y todavía no hemos comunicado que Dios es amor. Nadie lo... El único que habla bien creo que es Steve McIbidi y un sacerdote que aparece ahí, ¿no? Bueno, él no tuvo éxito con esa película, pero bueno, en Estados Unidos la presento en un concurso. Bueno, esto es ahora el maladrón. Otra figura, no me voy a alargar mucho más y voy a cortar porque me parece muy importante la figura de Juan. Pero también os podía haber hablado de la de Pilato. Entonces, vamos a la figura de Juan porque aquí viene la clave más importante de toda la película. Y ya ves mucho tiempo aquí conmigo y no quiero alargarme mucho más. Pero esto es lo más importante. Mirad, yo cuando vi a Juan, la verdad es que me decepcioné un poquito. Y porque yo me acordaba de Juan, del Juan de Franco Zeffirelli. Entonces, cuando estaba viendo a este Juan, pues el de Franco Zeffirelli es un joven melenudo con un narizón como muy judío y muy palestino, digamos. Y siempre está alegre y es profundo y es muy agente. Y en cambio este es como pelo cortito, rizado, bigotito y barba como griego, como intelectual. Y al inicio no me gustó. Él es rumano. Antes de hablaros de Juan, voy a deciros solo una cosita de la Virgen María, porque no quiero dejar de decir algo de ella. Pero no la traté mucho porque a ella no hicieron muchas escenas como habían pensado en la película porque en el rodaje estaba embarazada. Ella se llama Morgenstern, que ella es rumana pero su apellido es alemán y significa estrella de la mañana. Y de ella os puedo decir que cuando estaba en el Calvario hay algunas cosas que no estaban en el guión. Por ejemplo, cuando está levantando a Cristo, levantan a Cristo y le alzan en la cruz, todos están de rodillas y la única que se levanta es María. Pero la actriz antes cogió todas las piedras, ¿no os acordáis? Y se va levantando y va soltando todas las piedras, ya no le queda nada. Es la única que se levanta, como dice el Evangelio, estaba junto a Cristo al pie de la cruz. Bueno, vamos a volver a Juan entonces porque así vamos aterrizando y si tenéis preguntas, pues las vais diciendo. Entonces, Juan, en un primer momento no me gustó, pero luego me di cuenta de que era una genialidad y me encantó. Y le ponen como al teólogo. Entonces, tú le vas a ver en la película, cuando está pasando algo importante, se mueve la cámara y tú ves a Juan que está mirando. Bueno, otra vez está pasando otra cosa, mueve la cámara y está. En el huerto de los olipos está Pedro, mueve la cámara y Juan está mirando. En la flagelación mueve la cámara y está viendo ahí a María y a María Magdalena y Juan está mirando. Está toda la película como, le ponen como el teólogo, el que está tratando de comprender. Y, bueno, eso no es muy apasionante, ¿no? Pero el caso es que cuando llega el Calvario tiene la clave de toda la película. Y entonces Mel Gibson tiene una genialidad, esto también es una idea suya, nadie se la sugirió, que es que él empieza a entender lo que es la misa y empieza a darse cuenta de que lo que celebraron en la última cena es lo que está pasando en el Calvario. Entonces, si vosotros os acordáis, cuando ya están, le han clavado en la cruz y a Jesucristo está diciendo perdonad, etcétera, le están clavando en la cruz y Juan se acuerda de que sacan pan del horno. Y entonces están sacando el pan y le ponen el pan a Juan y Jesús agarra la tela, quita la tela del pan. Y en ese momento Juan vuelve al presente y ve que le están arrancando la tela del cuerpo. Y el pan es su cuerpo. Le ponen en la cruz y cuando están, él se empieza a acordar, cuando se está arrastrando hacia la cruz, empieza a recordar las palabras de Cristo. Los que habéis visto la película, ¿os acordáis de lo que dice en ese momento Cristo? Es muy importante. De todo lo que podría haber dicho Cristo mientras se está arrastrando hacia la cruz, ¿qué es lo que dice? Porque está muy pensado. Pues mientras se está arrastrando, Juan está recordando que estaba diciendo, hijitos míos, amaos como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. O sea, Jesucristo, paréntesis, si tú agarras todo el capítulo 13, bueno, a partir del 13 hasta el 17 de San Juan, vas a ver, fíjate, San Juan narra toda la vida de Cristo, toda la vida pública de Cristo, todos los milagros, todos los discursos, 13 capítulos. Y de repente, la última cena, ¿qué llevará la última cena? ¿Medio capítulo? No, no. Un capítulo, dos capítulos, tres capítulos, cuatro capítulos, del 13 al 17. La última cena, solo. ¿Qué pasó ahí? Pues ahí es donde San Juan se dio cuenta de qué va el cristianismo. Entonces Jesucristo lo que nos pide es que amemos a los demás como él ha amado. Y Juan está recordando en la película, mientras se arrastra, amaos como yo os he amado. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por los amigos. Esa parte, hay una música que a mí me persiguió toda mi vida, desde que vi la película, me levantaba por la mañana con esa música. ¿Acordaos de esto? Por lo que está diciendo Cristo. Entonces, acuérdate de esto porque te va a quedar clarísimo qué es lo que Cristo pretende contigo cuando entras a la iglesia. O sea, cuando tú entras el domingo por la puerta de la iglesia, es para que salgas siendo capaz de amar como él. O sea, siendo capaz de dar la vida por los demás. Y eso es lo que se da cuenta Juan en el Calvario. Entonces, empieza a hacer todas las relaciones. Y como que no sabe lo que está pasando, tiene los recuerdos, no sabe lo que está pasando. Cuando, de repente, hay un momento donde le clavan y tienen que levantar la cruz. Y cuando están levantando la cruz, en ese momento, Juan se acuerda de que Jesús agarra el pan en la última cena, coge el pan y dice, Tomad y comed todos de él. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y lo levanta. Como hacemos todos los sacerotes en la misa. Lo levanta y en ese momento cambia la escena y están levantando a Cristo en la cruz. Y ahí enfocan la cara de Juan y está como enterándose de lo que está pasando. Fijaros en esto. O sea, te vas a dar cuenta de lo que pasa cada domingo en tu iglesia, donde tú estás, es la entrega de Dios por ti. ¿Qué pasa a continuación? ¿De qué se acuerda Juan? ¿Se acuerda? De cuando está Jesucristo delante de él y pone vino en un cáliz. Y le dice, tomad, tomad y bebed. Esta es mi sangre. Aquí dos cosas. Para un judío, cuando dice esto, la sede del alma es la sangre. Entonces, cuando Cristo te está diciendo, bebe mi sangre, te está diciendo, mi alma. O sea, lo que me alma en muchísimos idiomas viene de anima. De anima. El latín es anima. Lo que te mueve. Lo que te anima. Eso es el alma. Lo que te anima. Lo que te mueve. Eso es lo que Cristo quiere que tú hagas suyo. Lo que le mueve a él que te mueva a ti. O sea, te está diciendo, Cristo viene siendo el hombre perfecto. Siendo el hijo de Dios perfecto. Él viene para regalarte su alma. Su modo de ser. Que te mueva lo que te mueve a él. Lo que le mueve a él. Y entonces Juan bebe. ¿Pero qué pasa además de esto? Que además de esto, los judíos, cuando piden la mano de su prometida, cuando quieren prometerse, no hacen como nosotros, los occidentales, que nos ponemos de rodillas y le damos un anillo a la novia. Eso no lo hacen los judíos. Lo que hacen es que van a una comida y en la comida llenan un cáliz de vino y le dicen, toma y bebe. La novia bebe. Es que dice que sí. Entonces Jesucristo en la última semana con los apóstoles para ellos era evidente. Como si Dios, tú tienes todo el derecho en cada misa a imaginarte que Dios se pone de rodillas delante de ti y te da el año de compromiso. Es la declaración de amor. Entonces Juan se está acordando de esto mientras se acuerda cómo bebió del cáliz. Y la siguiente escena que aparece en la película es la mano de Cristo, escucha cómo cae la sangre y se mueve la cámara por el brazo de Cristo y cuando llega a su cara está mirando a Juan. ¿Cómo lo has entendido? ¿Lo has entendido? Que estaba de rodillas, Dios de rodillas declarando todo su amor por ti. Es lo que pasa en la Eucaristía. Bueno, y entonces claro yo lo que os animo y voy a concluir aquí para que me hagáis las preguntas que queráis o las pongáis y ya si es en el caso en el segundo vídeo respondemos espero que vuelva, ¿ok? Bueno, pregúntate espero que vuelva, ¿ok? Bueno, pregúntate pregúntate durante toda la película ¿qué quiere Cristo que me quede claro? ¿qué quiere Cristo que me quede claro? Ponte en el lugar de Cristo ¿qué es lo que Él está pretendiendo? Y quiere que te quede claro el amor que te tiene. Entonces si tú ves a Jesucristo hay una escena bueno, hay una cosa en la Sábana Santa que nos puede ayudar a comprender cómo fueron esas orlas de Cristo en la Sábana Santa la sangre cae así en un brazo pero en el otro brazo cae así y también cae así ¿ok? Entonces esto es porque Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz estaba ahogándose no estaba tratando de respirar se morían asfixiados les da un ataque al corazón pero no podían respirar por el peso no podían respirar entonces para poder respirar hacían pie en el clavo que tenían abajo y subían así entonces en un sitio el brazo tiene la sangre cae horizontalmente y en el otro verticalmente y volvían a caer y así y así otra vez volvían a respirar y cuando les dolía mucho el pie pues volvían y así eran respiraciones cortas por eso las últimas palabras de Cristo son muy breves también por esto y entonces imagínate que estás así ¿no? y tú que dirías en la cruz tú estás ahí que te mueres que te mueres que te mueres te están matando injustamente y encima está ahí tu madre yo lo que hubiera dicho es por lo menos yo hubiera dicho soy inocente por lo menos o si no hubiera insultado a todos los que me están matando injustamente que hubieras hecho tú pero Jesucristo está que se muere que se muere que se muere entonces ve se levanta y dice perdónales porque no saben lo que hacen y cae y está respirando ahí no puede no puede ve que otro está sufriendo lo mismo que él se alza para poder respirar imagínate pues para hablar tenía que hacer esto mira y dice hoy estarás conmigo en el paraíso o sea a uno que está sufriendo lo mismo que él le consuela y cae y toma ir toma ir ve que su madre se va a quedar sola sube otra vez ahí tienes a tu hijo y cae ves o sea Jesucristo es uno que no sabe pensar en sí mismo no sabe pensar en sí mismo no piensa en sí mismo ni siquiera se siente ofendido padre perdónales no saben lo que hacen o sea yo os perdono no no padre perdónales no saben lo que hacen ni siquiera se siente ofendido ¿te imaginas que tú tuvieras un corazón así? ¿te imaginas que tú tuvieras un corazón capaz de ser así? pues de esto va la iglesia de esto va la iglesia de esto va la semana santa es la razón de ser del papa de los obispos de las catedrales de las iglesias de los curas de todo es para que tú tengas el corazón de Cristo entonces todo lo que te ofrece la iglesia es para que tú tengas esa capacidad de amar como Cristo así que esto queda muy bien reflejado en la película cuando vayas a la iglesia que sepas que la intención de Cristo es regalarte este modo de amar ¿te imaginas cómo serían los matrimonios si tú tuvieras un corazón así? pues sería el cielo no soy capaz de pensar en mí solo soy capaz de pensar en ti yo quiero que tú estés bien y yo también quiero que tú estés bien sería maravilloso ¿te imaginas los hijos con los padres? yo quiero que tú estés bien y yo quiero que tú estés bien sería maravilloso bueno pues esto es lo que Cristo nos viene a dar y por eso fundó la iglesia ¿ok? bueno pues entonces aquí lo vamos a dejar pero si queréis algunas preguntas pues con mucho gusto a ver yo no sé si puedo manejar esto así bueno vamos a ver yo os animo a que veáis la película con estos ojos os recuerdo cuáles son las claves para los que habéis llegado más tarde entonces fíjate primero yo no sé si esto fue así pero sí sé que yo lo he tratado así entonces mira cómo tratas tú a Dios y cómo te responde Dios es su amor es imparable no puedes hacer nada para que Dios te quiera menos ¿ok? bueno segundo las miradas el director de la película ha hecho la película para que tú te encuentres personalmente con Cristo seguramente hay algo en la película que te va a tocar mucho pero encuéntrate con Cristo cambia la mirada con Cristo habla con Él tercero Cristo se entrega libremente por ti no estaba obligado a morir por nosotros nadie le obliga a hacer lo que hizo nadie nadie me quita la vida yo la doy por mí mismo ¿vale? bueno vamos a ver y por último lo más importante el corazón de Cristo fíjate durante toda la película en el corazón de Cristo ¿de acuerdo? para que me extraiga un poquito con los comentarios pero ahora voy a responder algunos de los que veo aquí ¿no? sí me preguntan sobre ahora voy a responder el papel que tiene Pilato sobre la lágrima de Dios y bueno vamos allá el papel de Pilato a ver Pilato lo pone Mel Gibson como el hombre moderno como nosotros es decir él pone en la balanza a Dios y pone en la balanza sus intereses personales y ganan los intereses personales efectivamente hay una esto no es de ningún libro de espiritualidad ni no es de ningún padre santo padre de la iglesia pero sí es una cosa que comentamos en el set y lo hablamos ahí no con Mel Gibson pero sí con todos los ayudantes y es que ¿os acordáis que en el evangelio la esposa de Pilato le dice que no hagas daño a este justo porque he sufrido mucho por él esta noche en sueños Julia pues hay un autor un literato que dice ¿cuál habrá sido el sueño de la esposa de Pilato? dice que a lo mejor soñó con hordas y gentes y gentes y gentes de todos los tiempos de todas las lenguas de todas las culturas diciendo cada domingo padeció y murió bajo el poder de Poncio Pilato Poncio Pilato yo creo que es el personaje más repetido de la historia ¿no? por nuestros labios ¿no os parece? y así será hasta el fin de los siglos nos vamos a acordar de Poncio Pilato entonces el actor de Poncio Pilato es rumano es muy buen actor me encantó y en un primer momento como os digo también a mí me chocó porque yo tenía en la mente la película de Franco Zeffirelli que es preciosa y me chocó este actor pero luego me cautivó y él es un calculador y eso nos tiene que llevar a nosotros también a pensar o sea el personaje no digo el actor sino el personaje de Poncio Pilato es un calculador ¿cuáles son mis ventajas? ¿cuáles son mis desventajas? porque si os fijáis en el Evangelio Poncio Pilato seis veces declara públicamente que Cristo es inocente es inocente imagínate que tú sales delante de toda la prensa es inocente es inocente es inocente vale voy a estudiarlo mejor si llego a la conclusión de que es inocente todavía me quedan tres veces más por decir que es inocente y por lo tanto crucificadle porque no quiero problemas eso es Poncio Pilato pero nosotros también somos así ¿no? bueno en cuanto a la lágrima de Dios lo de la lágrima de Dios se le ocurrió a Mel Gibson en una reunión ellos tenían una reunión en el despacho de Mel Gibson había solamente sobre la mesa un diccionario de latín como os digo él iba todos los días a misa en latín si veis en sus películas siempre habla latín ¿no? ¿os acordáis de Corazón Valiente? Braveheart que habla con la esposa que es francesa y está casada con el príncipe inglés habla en latín o si os acordáis de El hombre sin rostro él es un profesor de latín con el rostro desfigurado habla latín aquí también monopuestra lo tenía en latín y en ese momento en una de las reuniones se le ocurrió que en el momento en el que Cristo muere se iba a ver una toma desde arriba se iba a deformar la toma como si cayese una lágrima de Dios es verdad que habría nubes porque dice el Evangelio que toda la tierra se oscureció o por un eclipse o porque estaba tan 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 nublado ¿no? como cuando se oscurece así al punto de una tormenta y entonces cuando cae la gota empieza el terremoto y eso sí nos consta que hubo un terremoto y dice el Evangelio esto es una cosa muy bonita que aprovecho para deciroslo para que veáis lo que nos va a pasar en estos días gracias a la liturgia dice que en ese terremoto Mel Gibson lo pone en la película de una forma más tipo Hollywood porque dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo entonces Mel Gibson lo que pone es que se rasga todo el templo ¿no? se rompe pero lo que dice el Evangelio es que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo el velo del templo es lo que separaba el sancta sanctorum que es o sea el santo de los santos que es la forma del superlativo hebreo que significa el santísimo separa el santísimo de nosotros pues la muerte de Cristo lo que hace es que ya no hay distancia entre Dios y nosotros ya no la hay lo que nos separaba de Dios Cristo lo ha pagado todo y por eso la escena que aparece cuando Cristo muere que impresiona es la del demonio aparece la del demonio que es cuando se da cuenta de lo que ha perdido todo Cristo con su muerte cierra el infierno cierra para siempre el infierno se pone delante ¿ah cómo? ¿ya no puedo ir al infierno? sí, sí tú puedes ir al infierno si quitas a Cristo de la puerta y quieres entrar en el infierno haciendo un pecado mortal un pecado mortal es eso cuando tú haces un pecado mortal es que te da igual Cristo te da igual Dios y tú te vas al infierno pero ya no es que automáticamente te vas al infierno Cristo está delante te tienes que quitar con un pecado mortal bueno pues esto es a propósito de de la gota de Dios y también del terremoto a ver si me habéis puesto algo más ya no os puedo responder más sobre las preguntas os animo mucho a que ah bueno porque dice esto es muy importante porque dice Cristo en la cruz padre porque me has abandonado aquí os podría me vienen a hablar muchas cosas de la película en otra ocasión pero es como os he dicho que las palabras de Cristo en la cruz son muy cortas porque no tiene no puedo hablar como estoy hablando yo ahora estás colgado de unos clavos estamos en directo entonces lo que Jesucristo hace cuando está ahí que no puedo hablar dice de repente esta frase misteriosa Dios mío Dios mío porque me has abandonado pero es un salmo entonces es como si yo imaginaos que yo digo cerca de ti Señor y me callo pues si tú dijeras ha querido decir cerca de ti Señor no no estoy entonando entonas un salmo y ese salmo efectivamente manifiesta primero la situación tan tremenda en la que uno se encuentra Dios mío Dios mío porque me has abandonado de día te busco mi oración no te alcanza de noche te busco mi oración no te alcanza y te describe todas las penurias pero acaba haciendo un acto de confianza pero yo sé que el juez justo me salvará sacará mi vida de la fosa eso es lo que Jesucristo sin poder cantar todo ese salmo lo entona digamos esa es mi explicación bueno voy a dejarlo aquí y perdonadme que no responda más preguntas pero si queréis escribirlas y así yo las puedo responder y si no estáis suscritos a este canal que se llama Fe Feliz pues por favor suscribiros así os comiendo también encomiendo a todos y os pido también que difundáis esto yo sé que ahora hay muchas cosas por el coronavirus que estamos haciendo los sacerdotes y los consagrados y todo pero y que alguno puede sentirse saturado pero mira a lo mejor puede ser la mejor semana santa de tu vida porque vas a vivirla de corazón a corazón y para esto os ayudará ver la película con estos ojos que Dios os bendiga espero vuestros comentarios y hasta pronto si Dios quiere de tu vida